¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien, el día de hoy veremos los detalles sobre el nuevo trailer del QSMP, sabemos que en el trailer, bueno para los que no habían visto aparecen unas banderas, en este vídeo vamos a mencionar todos los peces que aparecen y algunos detalles en caso de que no entiendan el significado del trailer porque pues en este caso hay un muro, porque muchos Quaggity y todo el tema, vamos a ver un poquito, primero que todo vamos a leer el comentario este de un usuario, UserGill, el cual constantemente sube tweets sobre el QSMP y dice lo siguiente, el significado del trailer de que ya se abrió la primera barrera para que finalmente Quaggity pueda continuar con el siguiente paso de permitirse más y más personas de todos los lugares, simplemente Chef Kiss y otra vez, digo, se nota mucho el esfuerzo de Quaggity y su staff. Bueno, esto me recuerda un poco al primer trailer en el cual pues vimos al Quaggity hispano y el negroparlante, el cual pues en este caso Quaggity destruye esa barrera porque Quaggity ya domina ambos idiomas ¿no? En este caso a quienes le faltaría superar esa barrera serían los participantes que aún no dominan ambos idiomas ¿no? En el caso de Quaggity si ¿no? El punto es que en este nuevo trailer, podrá decirse que el traductor es bastante importante aquí, ya que con este traductor es posible comunicarse con gente de que hable portugués, que hable francés, que hable alemán y todos estos idiomas ¿no? Entonces amigos, ese es el significado bueno de este trailer, vamos a ver un poquito para recordar, en caso de que no lo hayas visto, para que estés enterado un poco más de este trailer ¿no? Hi, I'm the Quaggity that speaks English. ¡No, sacenme de aquí! Um, me and that guy, we get along perfectly now, but check this out, I have a surprise for him. Hello, my friend, how you doing? That's right, I'm glad you're liking my new creation. Oye, significa que ahora puedo invitar a mis amigos, ¿no? Uh, what do you mean you're friends? Hey, mira, Quaggity, ven! Wait, what, what's going on? ¡Eso, bienvenidos amigos! Wait, what? What is going on? Muy pronto. Ok, amigos, para los que no notaron, porque se pasa muy rápido, aquí se ve los idiomas que piensan en este caso invitar, que son, bueno, inglés, portugués, español, japonés, coreano, alemán y muchos más, pronto. Entonces lo que yo entiendo es que primero estos idiomas que hemos visto aquí van a ser los primeros a los que van a invitar y de acá pues a un mes o dos meses ya van a invitar a otros países, ¿me entienden, no? Primero va a ser pues los que estaban acá, el portugués, el francés, el alemán, etc. Y pues de acá a unos dos meses, por ejemplo, van a invitar, yo que sé, a China, yo que sé, de Argentina, yo que sé, muchas ideas, ¿no? Entonces, este, es un ejemplo, por cierto, ¿eh? Entonces ahí está, amigos, ¿no? Quackity definitivo, está bueno con miniatura, ¿eh? Entonces, amigos, eso sería un poquito del tráiler. Y también hay una persona que ha recopilado todos los países que aparecen en el tráiler, o sea, qué locura, ¿no? Una persona aquí en Twitter recopila lo siguiente. El último tráiler del QSMP muestra estas banderas y ha recopilado qué países son. Ok, están Reino Unido, Estados Unidos, Letonia, Corea del Sur, India, Ucrania, Venezuela, Chile, Tailandia, Turquía, Vietnam, Países Bajos, Australia, Japón, Haití, Sainte, Marten y Argentina. Estos son los países, amigos, que aparecen en este tráiler. Evidentemente, no van a invitar a todos de golpe, pero yo entiendo que, bueno, los que vimos, es como un ejemplo, pues, ponernos las banderas como decoración. Y yo creo que a los que van a invitar van a ser los que apareció aquí el nombre, ¿no? Que ya vimos por aquí el nombre de... Aquí está Welcome, por inglés, portugués, francés. Esos van a ser los que van a invitar, ¿no? Pueden ver el tráiler a veces que quieran y ver cada detalle, pero el punto, no está en la misma habitación que nos enseñaron en el primer tráiler. XMP, vemos como ya por fin se entienden por el traductor. Les repito, el traductor es lo más importante de este... de esta serie, creo yo. De hecho, el traductor, yo me imagino que lo iban a sacar al inicio de la serie, pero no sé por qué no lo sacaron así. Me supongo por la emoción de que la serie ya comenzase. Este mismo traductor también se va a usar en la serie de Dream. Dream también está preparando una serie muy aparte de esto, en la cual ya iba a iniciar con el traductor y con ya streamers de muchos países, ¿no? No como por ejemplo el XMP que inició solo con hispanos y angloparlantes. El Dream creo que va a invitar a mucha gente desde el inicio, ¿no? Aún así, este proyecto de Quackity me está pareciendo increíble y fenomenal. Ojalá siga yéndole bien, ¿eh? Esta serie da para rato, yo pensé que esta serie pues duraría sus cinco meses, así. Pero si siguen invitando más gente, yo creo que esto va a durar un poquito más de lo que pensábamos, ¿eh? O sea, esto tiene pinta que da para... no sé cuánto tiempo suele durar estas series, pero yo no creo que termine tan pronto, ¿no? Obviamente de acá a unos meses se va a ir perdiendo la actividad, porque ya van a haber streamers que van a conectarse menos, como por ejemplo Spring que casi nunca se conecta, ¿qué sé? Pero aún así está guapo, ¿no? Ya veremos cómo los streamers hispanos y ingleses que están en esta serie convivirán con los que vayan llegando, con los de... yo qué sé... Portugueses, franceses, coreanos, japoneses. Va a ser muy interesante, ¿eh? Una opinión personal. Aquí ya va a haber un poquito ya de más juego, porque no se conocen. O sea, por ejemplo, aquí el Quackity pues invitó a sus amigos hispanos y angroparlantes. En cambio, ahora va a invitar a gente que no conoce. No, ya estaremos viendo. Por otra parte, el día de hoy, Welcome World to the QSMP, es tendencia en Twitter. Esto para que el mensaje llegue a mucha más gente, para que más gente pues se entere de este proyecto de Quackity. Oye, capaz este tráiler llega a ojos de un streamer, yo qué sé, francés, y le interesa entrar a esta serie. O capaz este tráiler llega a oídos o a ojos de un streamer de Alemania y también le interesa participar. Oye, ya estaremos viendo cualquier cosita, pero venda bastante bien lo del querido Quackity. Y ya estaremos viendo, amigos, qué pasa, ¿no? Mucha gente emocionada. Yo también estoy muy emocionado por esto. Me parece un proyecto genial, tiene muy buena pinta. Y ya estaremos viendo, estaremos informando cualquier cosa del querido Quackity y su enorme proyecto del QSMP. No tengo mucho más que comentar, amigos. Esos fueron algunos detalles que no notaron del tráiler oficial del QSMP. Yo me despido y cualquier cosa déjenos en los comentarios para quedarnos sin dudas, ¿no? Ahora sí, nos vemos hasta otro video. Adiós.